También se estrenaba en el casillero de victorias el Prainsa, bueno, en estos puertos al caí, en el estudio todavía con la Copa de la Reina, 2 a 1 al levante, remontando el gol inicial de las valencianas, llegaba en el 83 el empate a 1 y en el 86 Oriánica, la colombiana, con ese tanto, le daba la victoria a las de Alberto Bernal, que celebraba su partido número 200 al frente del bantillo. También zona caliente para la gente del maratón.